Y le cuento la historia de André, cuatro años. Esta criatura fue soldado por un día. André padece una enfermedad cerebral, un padecimiento que provoca una falla en su cerebro que le impide moverse por sí mismo. Además, recientemente le detectaron sordera. Sus padres hacen todo lo posible para darle una buena calidad de vida. Y para reconocer ese esfuerzo, la Secretaría de la Defensa Nacional galardonó André con el reconocimiento soldado honorario donde tropas del séptimo regimiento blindado desfilaron ante el pequeño André, izaron la bandera, lo llevaron por diferentes zonas para conocer los autos blindados, los dormitorios de los soldados y ser, pues, un soldado más por un día. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del programa Soldado por un Día, reconoce la fortaleza, la fuerza, la voluntad y la tenacidad de las niñas y los niños que luchan día a día por alguna enfermedad que padezcan. De hecho, fue como su Día de Reyes cuando más o menos nos avisaron que se podía. Y aquí felices. Él no cabe de felicidad.